Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube Sé que tenía un montón sin subir un video por acá, pero hola, ¿cómo están? Bueno, la dinámica fue que en mi Instagram, que por cierto si no me siguen, entonces invito que me sigan Y bien, lo que puse en mi Instagram fue preguntar sobre qué personas típicas existen Tanto en las posadas, Año Nuevo, Navidad y pues en todas estas fiestas Así como la que llega tarde, que la pijama, entonces ahí me estuvieron poniendo pues en mi querido Instagram Pues es buscar como, dependiendo de lo que me pusieron, voy a escoger como entre 4 o 5 Y de ahí voy a empezar como que a agarrar los outfits y dependiendo de lo que se trate ese personaje O a la persona que vamos a representar, pues voy a empezar como que a agarrar las cosas Y en estos momentos me encuentro en Vero, que es una concept store donde tiene reunidas más de 30 marcas locales O sea, tiene desde comida, ropa, sombreros, ropa, productos de belleza, accesorios Todo lo que tú quieras encontrar, porque ya ven que pues con todo esto de la pandemia Pues salieron como que todas las marcas locales, pero hay veces que no puedes ver exactamente el producto Como que lo quisieras ver en físico, nada, como que tocar las cosas y probártelas Entonces, Perú, eso es lo que hace, pues tú vienes y ves todo, o sea, en físico lo puedes tocar, te lo puedes probar Y aparte que, por ejemplo, si ya vienes por un sombrero, también puedes ver, ah, o sea, es que hay unos lentes, hay unas bolsas Más que también ahorita para estas fechas de que, por ejemplo, sabes que es que no sé qué regalarle a mi amigo O sea, de mi amigo secreto que me tocó en la posada, de que a mi familia, con cumpleaños Aquí tú vienes y tienen como que cajitas de regalo para que tú puedas armar como que tu propio kit Bueno, en esta pequeña introducción que la verdad agradezco mucho a Perú por confiar en mí Porque la verdad, como pueden ver, es la primera colaboración que tengo con aquí en YouTube Así que, así que, acompáñate Y bueno amigos, ya, ya me quité del spot Aquí está, enfrente de mí, María, pero me dijo que no, que mejor no sal Pero, aquí, di hola ¡Di hola, María! Hola Ya ven, ya salió, ya salió en el video Bueno, lo que estamos haciendo es que, pues, ya chequé como las preguntas O sea, ya estuvimos checando sus preguntas Y ya escogimos nuestro top 4 de las personas que vamos a hacer Y a partir de aquí vamos a buscar como que, pues, los outfits O cómo hacer que se entienda que es ese personaje que queremos hacer, ¿no? Personaje, persona, ¿no? Bueno, entonces, aquí está nuestro querido top 4 La que le gusta ir en pijama La que regala todo Fashion Diva Que compra todo a último momento Ustedes también dejen aquí en los comentarios con cuál se sienten identificadas Y bien, ahora sí Vamos a comenzar Vamos a buscar el número 1 Que es la pijama Estamos otra vez aquí en la ropa Y, pues, vamos a buscar lo que es la pijama Que yo ya la vi Que es esa rosa Así que A... 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 ¿Ustedes con cuál se la pusieron? Yo creo que me la pusiera con esas rositas Y bien, me voy a cambiar Me voy a poner la pijama Puse la pijama Me voy a poner... Yo creo que me voy a hacer como que un chongo O algo así Para todavía darle más el mood de la pijama Y, pues, me voy a poner las pantuflas No sé cómo lo voy a hacer porque quiero salir a la calle A la calle Y no quiero como que manchar los pantuflas Así que, no sé, lo vamos a hacer rápido y pronto Yo creo que voy a cambiar las pantuflas Porque esas están como que con una liga Entonces como que para no romperlas Encontré estas Y aparte como que el material es más... O sea, más promenso de que no se vaya a manchar Y bien, ya terminé el outfit Agarré como un scrunchie Y aparte como este termito Ya con las pantuflas ya para... Iba a agarrar un único Pero dije, no, mejor así como que más... Más juvenil, ¿verdad? Y, pues, ya voy a salir Me voy a... Bueno, sí, creo que todavía puedo poner como que el tripié Lo voy a poner acá Lo voy a poner aquí Y, pues, ya vamos a empezar a grabar Ok, ahora lo que sigue en la lista es... La que regala todo Entonces... Ay, pero ¿qué outfit le podemos poner a esa? Mira, esta me da la... Vamos a ver cómo se ve con este ejercicio Y ya incluso podría ser que regalaras Porque este es para regalitos Ok, esa es la opción 1 No sé si también a agregarle como un sombrero Y ya como que... Ya como que todo aumenta O no sé si también me pruebo como que una... A veces tirantes y una capilla hermosa Ok Vamos a escoger uno Yo digo que... Pues, ¿cuál escojo? ¿Esto es verdad? Sí O sea, sí ya lo escojo Y, pues, este es el outfit Ya es como que con el sombrerito Esta blusita O sea, como que está... ¿Cómo se le dice? Oversight Oversight Aquí está bonito Yo le agregué como que estos aretitos así Dorados y ya le dieron como más al chico Entonces, aquí está como que... Listo Una propuesta que también pueden utilizar ustedes Que es como que algo casual Pero de todos modos Ya como que con estos ciertos arreglitos O sea, ya le dan como que lo chic, ¿no? Y, pues, si le pusiera una bolsa Yo creo que una de dos Le agregaría una bolsa negra O sea, como que para dar el detalle O... Pero conociéndome Yo sé más como que me gusta darle pop de color Entonces, como traigo la boca roja Yo le pusiera esta bolsita roja Entonces, es como que ya Uñas rojas, boquita roja Entonces, ya la bolsita como que ya le da O sea, para que el outfit ya no sea como que tan Negra y dorada O sea, ya le da como que esté divertido Pues ahora lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Lo que voy a hacer Voy a escoger algunos regalitos Como que para que se vea Que es lo que va a arreglar Y sobre botines Yo traigo unos botines negros Esos me voy a poner Y, pues, así Aquí los regalitos Que va a dar la... Pues, esta señora Como señora, muchacha, no sé Entonces, ya aquí escogí como que Estas ropitas así como para bebé O para... Pues, sí, pues, para bebé Después estos regalitos para niños Pero primero ya parecía como que Una tía que le iba a regalar a sus sobrinas Entonces, para que se vea era variado, ¿verdad? Entonces ya agarré como que Estas luces así para hombres Estas gorras también para hombres Y ya para complementar Pues ya la bolsita, ¿no? Entonces ya se ve como que Le va a regalar a toda la familia Y que tiene dinero para todos, ¿no? Si quieres déjale así grabando Ya se puede ahorrar el servicio Ok Y a la última Ya Ya hicimos el segundo De hecho, la María estaba como de Que, ay, ¿qué va a pasar? Porque pues allá está Como se llama Pasan los carros Y como que el tripié estaba así de lado Entonces, ¿sabes cómo se hacía el celular? Pero sí lo pudimos agarrar Ya Y queda Bueno, quedan dos Ya Estos son unos rápidos Va a ser la Fashion Divo Vamos Yo creo que voy a usar El vestido Este que está Por aquí Me lo voy a poner También traigo unas zapatillas O sea, unas zapatillas, ¿no? Y pues ya de ahí Me lo voy a poner Y vamos a ver Que le complemento Ahí está el outfit Ya está con este vestido Así rojo Con el collar Agarré también Como que este case Así para que se vea Como que está hablando Por teléfono Agarré estos anillitos Así Este casi no me entró A ver Yo creo que lo voy a poner Por acá Así se me entró Entonces Para que esté sosteniendo Esta bolsa Y ya se ve así como Clamuroso Pero No sé si Dejarlo así O También Agregarle Estos lentes Pero como es Navidad Y generalmente Siempre es de noche Entonces Siento que Ni al caso Que traiga los lentes Perdón No sé Vamos a salir Y vamos a ver Cómo se Lo que hace falta Ya es Por último La que compra Todo A último momento Nomás que Ay Sé cómo lo puedo representar Lo que hacer es Escoger Voy a agarrar Como ya se le hizo tarde Entonces Es de esas personas De que está Muy ocupada Así lo quiero ver yo Entonces Voy a agarrar Una Ya la escogí Voy a usar Este Y este Y me voy a poner Unos tenis blancos Y ya de ahí Pues voy a utilizar Bueno Me voy a cambiar ¿Qué les pasa? Ya me puse El Objeto deportivo Esa Bueno Cintura Bueno Ya Y yo creo que aquí Me voy a hacer como una cola Porque se supone Que está como Desesperada La chica De que no encuentra Absolutamente nada Bueno No Que ya encontró Pero está apurada Y ya unos pelos por acá Como de que está Súper desesperada Como de que Ah O sea Está apurada la chica Y ya La María Me puso El reloj Bueno Va a agarrar Varias prendas Porque va tarde Pero Tiene dinero Con qué para comprar Y pues A ver Yo creo que voy a agarrar Así varios Vendo Este como que Brillosito Este amarillo No lo voy a agarrar Porque yo siento Como que le Quita el protagonismo Pues a Al azul Como cosas Más Negras Que se vea Que se vea Que tiene Sí, ándale Yo creo que algo así ¿No? Como que sea La que siempre Llega tarde Así Ándale Algo así Que salga así Con la prenda De estas Y yo salga Como que Ah Ok Bueno Voy a ver Y ya Terminamos Ay miren Se ve bien Se cae un gancho Pero lo agarras Y se ve como que Está desesperada La chica Ya Ahorita ya no tengo Tanto miedo Y bueno amigos Ya terminamos Ahora sí Tenemos Las cuatro Completas Aquí Va a estar apareciendo Justamente El reel Para que lo vean Y si lo quieren ver Con el audio completo Vayan a mi Instagram Porque tengo miedo Que me lo vayan a quitar Para el copyright Y aquí Si supiera cantar inglés Lo hiciera Pero no sé No sé si estuve Treinta segundos Bueno amigos Ya terminamos Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo este video Déjenme aquí En los comentarios Con cuál se sintieron Más identificados Y además Qué video les gustaría A lo mejor ver Para el próximo año O este año No prometo Absolutamente nada Así que sí Por las dudas Si no nos volvemos a ver Feliz año nuevo Y navidad Y pues Me despido Aquí les dejo Mis redes sociales Y también les dejo Las redes sociales De Vero Aquí les estoy dejando Pues todo lo que tienen Así que pues Vayan Y salúdenmelo De mi parte Por prestarnos el lugar Y ya Sería todo Entonces Mi nombre es Norma Chiquete Y nos vemos A la próxima Adiós Mi papá Una vez me envió Que había un TikTok Que sabe cómo estaba Que sabe cómo estaba bailando Y de la nada Llega alguien Y tras le quita el celular Y yo Tenía miedo Que me fuera a pasar Que me fuera a pasar Que me fuera a pasar Gracias por ver el video.